Nueva audiencia la que se desarrolla esta mañana en los tribunales santafesinos en el caso la denuncia por abuso sexual contra un niño, un alumno en la escuela San Roque. Recordemos cómo están las cosas hasta el momento. El acusado es un profesor de música que está detenido, pero a su vez hay dos mujeres, dos directoras y exdirectoras de esa misma institución imputadas por el delito de encubrimiento. Es sustancial la audiencia de esta mañana para saber si van a esperar el proceso, van a esperar el juicio en esa condición, detenidas o en libertad. No podemos decirles nada hasta el momento porque pasó un cuarto intermedio, se retomó ese proceso y todavía no ha finalizado. Pero minutos antes de la audiencia llegaron hasta la explanada de los tribunales familiares y amigos de las docentes para brindarles su apoyo. Diego, sos el marido de una de las docentes directivas que está privada de su libertad. Así es, estamos junto con Luis, que es el marido de Claudia y toda esta gente que es un puñado representando a la gran cantidad de gente que nos ha manifestado el apoyo incondicional a Erika y a Claudia por la calidad de personas que son, por los valores que ellas pregonan. Acá hay familiares, hay amigos, hay ex compañeros de trabajo por toda la trayectoria, tanto de Claudia como de Erika. Y bueno, estamos viviendo una injusticia tremenda porque si hay dos personas que han hecho lo que correspondía, que se hicieron lo que se debía hacer en cuanto a la ley, ellas fueron Erika y Claudia. Todo lo hicieron de acuerdo a la ley. ¿Por qué crees que se llega a esta situación? La verdad no lo sé, y es lo que pedimos hoy con Luis, es justicia que Erika y Claudia vuelvan a sus hogares, que es de donde nunca debieron salir, porque ellas cumplieron con su trabajo con total responsabilidad y como lo debían hacer. La pregunta de por qué suceden estas cosas, no lo sé, la verdad no lo sé. Luis, ¿te imaginaste alguna vez estar en una situación como esta? Jamás, jamás en mi vida, jamás en mi vida. Y vos imaginate el momento que estamos viviendo con Diego, va mis hijos, mi hija, toda mi familia, mis amigos, no, no, es increíble, es increíble. Esperemos que prevalezca la cordura y que la justicia saque toda la luz, como tiene que ser. Por eso estamos tranquilos, estamos tranquilos. A pesar del mal momento que estamos viviendo, estamos tranquilos porque sabemos que nuestras esposas actuaron como debían actuar. Mucha gente que vino a apoyarlos. Sí, sí, y mucha gente que no vino por el tema del trabajo, pero es mucha más la gente que nos apoya. Y no pueden creer lo que está pasando, sinceramente. ¿Qué pensás de todo el caso, de todo esto que ha sucedido? ¿Pensás que hay una presión social también para los jueces? La verdad que no sé, no sé, lo mismo que digo Diego, no, 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 la verdad que no sabemos, no sabemos. Obviamente desconcertado porque es inimaginable el momento que estamos viviendo y lo que está sucediendo. Y se dijeron muchas barbaridades también, muchas barbaridades. Por eso yo prefiero no escuchar muchas noticias, ver mucho internet y todo eso, porque se dijeron cosas que no son ciertas. Muchas cosas que no son ciertas. Ahora yo quisiera saber si esa misma gente que habló mal va a hablar bien después, cuando todo se clarezca. Porque todo tiene que salir a la luz, todo tiene que salir a la luz. ¿Confías en la justicia? Quiero confiar en la justicia. Gracias.